La Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca informó a través de un comunicado sobre un percance automovilístico en el municipio de Santiago Amoltepec, en el que se vieron involucrados elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Debido a la gravedad del percance, peritos especializados se trasladaron a la zona para iniciar con la investigación y deslindar responsabilidades. Hasta el momento se ha confirmado el deceso de un menor de edad involucrado en el percance, mientras que los cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron trasladados vía aérea para recibir atención hospitalaria en la capital del estado.